Muy bien, muy bien, y continuamos entonces aquí en Días Buenos, en Demos Radiovisual, con una temperatura un poquito más fresca, como dijimos, el día continúa con el cielo nublado, por lo menos en el ámbito de la región metropolitana norte, de todas maneras, el color lo tenemos que poner cada uno de nosotros. Y lo anticipábamos, estábamos hablando en el comienzo del programa, que Sophie Zanikian se iba a referir a algo que puede llegar a ser una estafa piramidal, ¿de qué se trata todo esto? Hay una empresa por allí, que parece que está vendiendo un artefacto para embellecer, una maquinita de belleza para la mujer, que se promociona por todos lados. Bueno, en definitiva, vamos a ver de qué se trata. Bien, estamos en el mes de mayo, como allá en 1810, el pueblo quería saber de qué se trataba. Bueno, justamente nosotros queremos también saber de qué se trata. Sophie, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bienvenida. Hola Mario, buenos días, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, y bueno, ¿vos estás bien? Sí, sí, está perfecto acá. Hoy un día más fresquito, nos venía engañando el clima, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Pero bueno, ahora sí, estamos en otoño y ya más cerquita del invierno, ¿no? Ya está, ya estamos a un mes. Sí, ya está. Bien, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Es un engaño? ¿Qué es esto? A ver, contanos. Bueno, la realidad es así. Hace, desde que empezó la cuarentena, como que más fuerte, empezó a aparecer muchas influencers, a hacer promoción o contar sobre una maquinita que se llama Lumispa, que es para limpiarse la cara, entre otras, de la misma marca. No decían la marca, pero te mandaban a otro perfil para que vos la puedas comprar. Esta maquinita ya existe hace muchos años. Sí. Pero bueno, como que parece que este momento de cuarentena como que arrasó y empezó a estar más visible en todas las redes sociales. Ah, mirá. Ya era sospechoso, de repente todas, pero bueno, pasó. No, pero el lunes, no, lunes o martes, ya estoy medio perdida con los días, sorprendió porque la China Suárez publicó en su Twitter, yo no quiero ninguna maquinita, tal vez decir así, digamos, a comunicar algo de todo el resto de las influencers, era como que se diferenciaba. Ah, mirá, ella dijo yo no. Sí, tal cual. Ella no, y después salió Jimena Barón también a decir que no. Mirá, mirá. Pero, bueno, ya eran varias dermatólogas que habían salido a decir por qué no estaba bueno que se promocionara ese tipo de maquinitas, pero la realidad es que no se les dio mucha importancia, pero acá hay dos cuestiones. Una es la cuestión dermatológica, que no me voy a meter demasiado porque me parece que para eso están los profesionales para hacerlo, pero por otro lado está el tema que se habla de una, se habla de estafa piramidal, pero acá hay como varias opiniones. Sí. ¿Vos no sé si te acordás que el año pasado había salido esto del telar de la abundancia? Sí, sí. Bueno, lo que se habla con respecto a esta empresa, y entre otras, que después al final les recomiendo un par de videos para que miren, porque está muy bueno y explica mejor todavía esto. Lo que pasa con esta empresa es que es un sistema parecido a lo que se llama estafa piramidal, pero a diferencia del telar de la abundancia, acá no es que vos pones dinero y no ves nada a cambio, por decirlo de alguna forma, sino que vos pagás por una máquina, pero esa máquina después obviamente vos la vendés a otras personas, si yo sigo haciendo un círculo donde voy a leer textual lo que dice el video, que si quieren lo podemos ver, un video que... Ah, bien, bien. Es muy claro y ese es un video que está en la página de esta empresa, o sea, no es algo que es fácil de acceder, uno cualquiera puede acceder a esta información porque es pública. Que lo que dice es que a medida que avanza el título, te pagan más generación a generación, o sea, vos, si sos el primer vendedor, vos le vendés a dos personas y te asociás con esas dos personas, y esas dos personas se asocian con dos más, y así se va haciendo como un círculo donde el límite es el nivel 14, por decirlo de alguna forma, y ahí abarcaría a toda la población. Ahí está el círculo del cual estoy hablando. Y esto lo dice así tal cual en el video, digamos, no es algo que estamos inventando, sino que la misma empresa es quien lo dice. Mirá. Y dice que para ganar las seis generaciones necesitas desarrollar equipos de liderazgo. Y que al completar cuatro o cinco bloques constructores ganas un 2,5% del valor comisionable de las ventas, y si llegas, que eso es lo que está diciendo ahora, y en el nivel 6 ganas el 10%. O sea que esto, el que empezó, digamos, el primero del negocio es el que más gana, pero a medida que nos vamos alejando de ese centro, cada vez ganan menos o incluso pierden plata. Porque en un momento se acaba la cantidad de gente que puedes contactar, básicamente. Ah, mirá, claro, claro, claro. Este es el problema que me parece que es lo más importante y por lo que muchas personas están saliendo a decir, esto es una estafa. Porque la realidad es que son máquinas que esta marca las vende muy caras, estamos hablando de 20 mil pesos por una maquinita de limpieza, que después te recomiendan, encima que uses solamente sus productos de limpieza, sus geles, sus cremas. Entonces, obviamente se encarece mucho más. Claro, claro. Porque es una máquina que tenés que usar con productos, entonces. Claro, tal cual. Algunas igualmente, yo, bueno, estuve hablando con varias personas porque la verdad es que me interesó mucho el tema y aproveché las redes sociales justamente para hacer varias encuestas y que la gente nos cuente sus experiencias. Y acá dejé dos audios, que si quieren los podemos escuchar, de dos experiencias totalmente distintas. Así que si quieren las escuchamos y después lo charlamos. Bien, bien, bien. Cómo no, perfecto, perfecto. Bueno, Keresa, bueno, ¿escuchamos los dos al mismo tiempo? ¿Escuchamos uno y después otro? Mirá, si querés, empecemos por el primero, que es como la historia más positiva, por decirlo de alguna forma, y después vamos con el otro. Bien, bien, perfecto. Con respecto a la maquinita, te digo que yo la compré hace casi dos años. En realidad a mí mucho no me hace porque soy más grande. En cambio a mi hija que tiene 18 le hace bien efecto de demaquillante. A nosotros nunca nos ofrecieron entrar en el negocio. Te estoy hablando hace dos años, quizás ahora es otra cosa. Y era una maquinita que, bueno, un poquito por el marketing, por la moda, por la influencer, la compramos. Era bastante cara, pero como habíamos agarrado una promoción y en cuotas, bueno, nos embarcamos. Después ahora, como estamos escuchando todo lo que está pasando, es muy sorprendente. Usan a las influencers o a la gente conocida para meterlas en un negocio que no sé si es redituable o no, y es raro. Mira, bueno, ahí está un poquito planteada la situación, ¿no? Sí. Sí, digamos, con las personas que charlé, varias, que tenían la máquina, me comentaron esto justamente, que se la compraron hace uno o dos años, y que quizás en su momento no, primero que no estaba tan promocionada como está pasando ahora, y segundo que quizás el precio era un poco más accesible. Hoy estamos hablando de casi 20.000 pesos, es un número importante, digamos, para una máquina de limpieza que, dicen, se puede reemplazar por cualquier otra cosa mientras no sea constante, ¿no? Bien, bien. ¿Escuchamos el otro, te parece? Dale, vamos con el otro. Bien. A mí me llevó mi primo, me dijo que era una oportunidad de ganar plata fácil, que era de medio tiempo, que no necesitaba mucho esfuerzo, porque yo en ese momento ya trabajaba, y fuimos, nunca me quiso decir a dónde íbamos en realidad, de qué era la empresa, qué vendían, nada. Él siempre me decía, no, pero es una oportunidad de trabajo, que te va a gustar, que, bueno, nosotros en ese momento trabajábamos en Starbucks los dos. Y me llevó, fui, porque la verdad es confiada, pero fui porque es mi primo, y sé que no me iba a hacer nada malo. Llegué ahí, nos sentaron, digamos, a los invitados adelante del proyector, y la charla la daba un tipo que era el más alto en la categoría de Córdoba, por decirlo así, porque ellos se dividen por categorías rubí, con nombres de piedra, esmeralda, qué sé yo. Este tipo era categoría rubí, que era lo más alto, y él contaba que se fue de vacaciones a Bali, que se fue de vacaciones a la isla de no sé qué, todo eso, gracias a esta empresa, que, bueno, a mí me tocó Nuskin, y yo dudaba mucho, porque si es una empresa que da tanto rédito, porque también dicen que ayudan a niños en África, que tienen organizaciones, ONGs, todas esas cosas, empecé a buscar, y lo primero, mientras estaba ahí en la charla, agarré mi celular y busqué, y lo primero que me apareció fue lo de la estafa piramidal. Entonces empecé a leer, 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 y ya me venía cuestionando esto de que si hacen tan bien en la humanidad, ¿por qué no son famosos? Entonces empecé a hacer muchas preguntas, y yo diciéndoles como que para mi profesión no me sirve esto, porque ellos decían, bueno, podés vivir de esto, no me sirve porque yo quiero en mi profesión vivir, y bueno, y ahí apareció uno que justo era profe de educación física también, pero ganaba, en ese momento, ponerle que 50 mil pesos era un montón, ganaba 50 mil pesos al mes, solamente vendiendo Nuskin y bla, 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 bla. Hasta ahí nos ofrecían comprar este kit de productos que incluían, incluían, ni siquiera las maquinitas esas, que ahora son todas famosas, las maquinitas, incluían unas cápsulas de rejuvenecimiento, unas cremas anti-age, todo cosmética, geles, ya cuando me mostraron las cápsulas esas dije, esto es cualquiera, pero bueno, siguió la charla y después te ponen en grupos de 5 personas para que evaluemos entre las personas si queremos o no, siempre con alguien que te está metiendo ahí fichas, ¿no? Y bueno, yo dije que no, que no quería, y me dijeron, bueno, es que vos hiciste muchos cuestionamientos y claramente vos no querés progresar en la vida, no querés crecer, no querés hacer plata. Bueno, ahí ya me embole y le dije a mi primo que me iba, y bueno, mi primo salió conmigo y todo, pero la verdad mi primo si entró, nunca lo vi ganar plata, jamás, jamás lo vi ganar plata con eso. Ya, ya, bueno, este es muy ilustrativo todo lo que fue contando, ¿no? Realmente, realmente. Y nunca ganó plata, dice. Sí, tal cual, y de estas historias, de esta versión de que los convocaron a, ya sean presenciales o virtuales para venderles, digamos, el modelo de negocio, he recibido un montón. Y esto que dice que no te dicen cuál es la marca que tenés que vender hasta el final. Y, nada, bueno, la realidad es que hay mucha información dando vueltas sobre esta y otras empresas, pero este estilo de negocio multinivel, marketing multinivel se llama, este modelo de negocios. Sí. Y me pareció muy interesante un dato que encontré buscando, digamos, sobre esta marca en particular, y en el 2015 la red libremente me ayudó a víctimas y familiares de organizaciones coerictivas, hizo una investigación y descubrió que en el 2015 esta empresa tenía un solo empleado en Argentina y que era monotributista. Y se habla de una empresa que, a ver, a nivel mundial es muy importante, digamos, existe desde 1984 y tiene más de 800.000 distribuidores en 54 países. O sea, estamos hablando de una empresa enorme y un solo empleado y monotributista es como que hace un poco de ruido, la verdad, toda esta información. Pero la realidad es que es el universo para investigar sobre esta empresa y otras que están en la misma, que son de este tipo de empresas, es enorme. Por eso, para terminar, les quiero recomendar un documental que está en Netflix y un video en YouTube para que, si les interesa sobre este tipo de empresas, que puedan seguir chusmeando, porque la realidad es que es muy interesante, así que si quieren se los recomiendo y después se los dejamos en algún lugar o en otro lado, si les parece. Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo se llaman o cómo se pueden ver, sí. Tal, consigo, que es sobre la historia de Herbalife, que es otra de estas empresas llamadas de Marketing Multinivel y después ese dura casi dos horas, una hora cuarenta y cinco. Te pido, Sofí, que lo vuelvas a decir, por favor, porque se entrecortó en ese momento. Perfecto, es el documental Betting on Zero, que está en Netflix, sobre la historia de Herbalife, así que es bastante interesante. Dura casi dos horas. Y en YouTube, un video mucho más cortito, son 12 minutos, historias innecesarias, estafas piramidales, mercado multinivel, que también esto explica un poco más desde los orígenes de las estafas piramidales hasta llegar un poco a la actualidad con estas empresas tipo Nusk y Herbalife y otras como Amway, bueno, ahí son varias las que existen de esta modalidad. Pero, bueno, si les interesa lo pueden ahí chusmear y es muy interesante. Sí, sí, sí. Lamentablemente luego la situación de crisis agudizada, claro, por esto de la pandemia, hace que mucha gente, bueno, busque la manera de sobrellevar la situación, por supuesto, de ganar, de tener algún ingreso, y puede llegar entonces a meterse, ¿no?, en este tipo de situaciones que no son buenas, ¿no? Hay que estar muy atentos. Sí, tal cual. La realidad es que muchas de las influencers o modelos que estuvieron en Instagram promocionando esta marca, con todo esto que pasó, dejaron de hablar, pero algunas sí salieron a decir que ellas en realidad lo hacían para ayudar a la gente, porque en este momento que es tan difícil la situación económica, tener otro tipo de ingresos está bueno, pero la realidad es que a muy pocos les termina siendo redituable esto. Por eso, por eso, por eso. Bueno, no sé cómo será el tema de las influencers, no puedo, no tengo la información, no sé si cobran, si reciben algún dinero, o no sé, digamos, no sé cómo será eso exactamente. Las que salieron a hablar sobre este tema, no, dijeron que ellas en realidad no estaban al tanto de que fuese así el sistema, que ellas simplemente compraron la maquinita y recomiendan, si la quieren comprar para vender, que lo hagan a tal link o a tal persona. Claro. Pero bueno, a ver, seguramente algo raro tiene que haber porque de un día para el otro dejaron de aparecer. Claro, claro, claro. Y bien, realmente son, son, bueno, las y los influencers son como los viejos medios de comunicación, en definitiva son medios de comunicación, son emisores, por supuesto, y como su palabra lo dice ya, influyen notoriamente. Hay que ver en qué medida, ¿no? Las personas se nos dejamos llevar, en mi caso no, pero bueno, pero soy más grande, estos influencers están dirigidos a otro público, ¿no? Hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque son los nuevos medios de comunicación, en definitiva, y entonces hay también que estudiar bien, analizar bien quién es esa persona, cómo es su historia, su vida, ¿no? Porque, ¿no? Y a poquito son los, son los, los, bueno, ahí está, los que influyen. Bueno, ahí está su palabra, lo dice, ¿no? Pero quizás enmascaradamente también, ¿no? Dejan ciertos mensajes. Bien, Sophie, perfecto. ¿Algo más? Nada más. Bueno, bueno, genial. Nos vemos la semana que viene. Perfecto, perfecto. Que pasen muy bien el Día Patrio. Muchas gracias, igualmente, y buena semana para todos. Bueno, chao, gracias. Sophie Zanikian, también aquí en Días Buenos, comentándonos de este tema de actualidad vinculado con la sociedad. Bien, ahora, entonces, para ponerle, vamos a ponerle música, vamos a ponerle un cuentito, vamos a ponerle música, vamos a cerrar con música, y si hay tiempo, entonces, un cuentito. Que lo estábamos mirando por aquí para tener el título, pero no lo tengo por acá, no importa. Vamos con música, por favor, Rodolfo. ¿Viste cómo le piden a Rodolfo? Todos le piden a Rodolfo. Vamos, poneme la foto número uno, Rodolfo y la foto tres, y la foto cuatro. Y ahora, ¿por qué no bailás un rato? Bueno, más o menos, más o menos, ¿no? Bien, le mandamos un saludo a todos los integrantes de los programas de nuestra querida emisora. Mirá qué canción esta. Esta es una canción popular también. Pero decime si no tiene... No tiene tanta versión. Una versión mejor que la otra. José Luis Perales, por supuesto, el creador. Cuando yo me calle, la escuchamos de nuevo, ¿cómo es? No le importa, dale, vamos, vamos, sube, vamos. Bien, Pedrina, la versión entonces de esta canción de José Luis Perales. Esperá que si no muevo todo. Bueno, muy bien, después me retan. Bueno, muy bien. ¿Por qué te vas? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿No? Bueno, insuperable. Hay canciones que son permanentes, ¿no? Que son clásicos, que son clásicos y que hacen que cantemos. Aunque no tengamos ganas, hacen que cantemos igual. Bien, bien. Vamos a escuchar y vamos a culminar esta media hora, ¿sí? Después estamos en contacto con Sofí Martilota y vuelve, parece que vuelve la música urbana desde la semana que viene. Tal vez le mandamos un saludo a Burcha, que tal vez nos esté escuchando. Así que vuelve con su ingenio y creatividad. Y vamos a ir incorporando distintas personas. Vamos a seguir poniéndole también conocimiento, información, humor a esta mañana. A este encuentro de los, bueno, martes y jueves por ahora, pero en definitiva después estamos todos los días en distintas repeticiones. Así que estamos compartiendo juntos el día, en este Días Buenos. Vamos con un cuento, una de las narraciones de este grupo de narradores, precisamente, que forman parte del ciclo Cuentos Encantados 2020. Y esta historia con, bueno, lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos y lo disfrutamos. Tres minutos, ¿sí? Tres minutos. 916. Buenos Aires. Isadora. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina. Y Isadora Duncan baila nuestro himno nacional. Una noche comete esta osadía en un bar de estudiantes de Buenos Aires. A la mañana siguiente, todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato. Las adineradas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón. Y la prensa. La prensa exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a nuestro país a ofender nuestros símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marselleza con un chal rojo por todo vestido. Si se puede bailar una emoción. Si se puede bailar una idea. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede bailar un himno. Ah, la libertad mete miedo. Mujer de ojos brillantes. Isadora es enemiga declarada de la escuela, del matrimonio, de la danza clásica, de todo lo que enjaule al viento. Sí, sí. Enemiga declarada de todo lo que enjaule al viento. Ella, Isadora Duncan, baila porque bailando osa y baila lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y cuando Isadora baila, la orquesta calla. La orquesta calla. Ante la música que nace de su cuerpo. Este cuento es de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Isadora. Y yo soy Julia Suárez. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, mira para todo el mundo en www.demos.com.ar en el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos. Demos es más en las redes sociales. YouTube Radio Demos.